Hola a todos, soy Lupin comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo. Y en este caso vamos a ver un mod que añade estructuras para el mundo predeterminado. Y que como siempre podrás descargar a través del enlace de la descripción. Dicho esto, empezamos con el vídeo. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, incorpora un total de 9 estructuras y dungeons. Y voy a empezar mostrando la primera, que como veis es una especie de edificio que por supuesto estará repleto de enemigos en su interior. Como veis estos están un poco personalizados, ya que en este caso los zombies aparecerán con armadura. Y será lo mismo que encontraremos en el caso de seguir ascendiendo. Como veis hay barriles con recompensas, aunque eso sí tampoco es que sean demasiado valiosas. Pero eso sí, sin duda mejorará la exploración de las partidas. Y continuamos con la siguiente que a mí personalmente me encanta. Y es que lo que hace es mejorar los templos de la jungla. Cuando entremos su aspecto será similar, pero en este caso será algo más grande. También habrá trampas y tesoros al igual que la versión predeterminada. Pero como veis serán algo mejores. También nos encontramos esta parte de aquí. Con el charco de lava, un nuevo tesoro y un camino por la parte superior. En el que nuevamente habrá enemigos. La tercera estructura que añade aparecerá en los desiertos. Y es que será un nuevo templo. Como veis en este caso muy diferente a la versión predeterminada. Y en el que nuevamente podremos encontrar enemigos y tesoros. Que ya os digo que son bastante valiosos. Así que dicho esto pasamos con el siguiente. Que es una especie de árbol gigante. En el que nos iremos encontrando obstáculos y tesoros a medida que vayamos subiendo. Como esta bruja de aquí. En algunos biomas podrá aparecer esta seta gigante. En la que de nuevo encontraremos enemigos. Y por supuesto tesoros. Como veis en este caso está repleta de arañas. Y seguimos con otro templo. Que en este caso será bastante pero bastante grande. Pero cuidado porque estará repleto de trampas. Y enemigos que dificultarán la supervivencia. Y tengo que decir que es de mis construcciones favoritas. Y seguimos con otra impresionante construcción. Que en este caso será una especie de torre. Tengo que decir que me encanta. Es una especie de versión mejorada de esas torres antiguas. Que veíamos siempre en todos los packs de mods. Los jugadores más antiguos seguro que las recordaréis. Y como no en cada planta habrá enemigos y tesoros. Hasta llegar a las últimas plantas. En las que podremos encontrar una mesa de encantamientos y librerías. E incluso tesoros mucho más valiosos. Y acabamos con la última impresionante construcción. Que es una especie de casa de brujas. La cual os puedo asegurar que es bastante grande. Y nuevamente estará repleta de pasadizos, enemigos y como no tesoros de gran valor. Y por hoy esto sería todo. Si quieres ver más vídeos como este no olvides dejarme tu like, tu comentario. Y por supuesto suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao.